Se va a las campanas Campanas, y ole Campanas, las campanas Y se los subo ahora Hola que tal chavales, yo soy Miguel Esto es InfoES, venimos con otro sorteo Gracias a la colaboración con varios Canales de Youtube, hemos hecho este sorteo Del Huawei Nova Que empieza ahora mismo y termina el día 17 de julio a las 12 de la noche, hora de española Muy fácil, tenéis un link en la descripción Lo metéis ahí, y cuanto más participaciones hagáis Pues más posibilidades de ganar este Fantástico Huawei Nova Si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal Y como siempre digo, sigaos en Facebook Sigaos en Twitter, hasta luego